¡Gaby! ¡Qué contento estoy! ¡Cada día estoy más contento! ¡Y yo también! ¡Mañana otra vez! ¡Mañana otra vez estamos con vosotros! Mañana, pero mañana mismo, ¿eh? Mañana mismo... A la misma hora. A la misma hora, aquí en Televisión Española. A los niños les ha gustado mucho ayer la canción del Auto Nuevo. ¿Por qué no la cantas hoy? ¿La cantamos hoy también? ¡Sí! ¡Venga, vamos! Bueno, muchachos, ¿cantamos la canción del Auto Nuevo? ¡Sí! Pues ponemos contacto y... ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Primero ahí nos vamos! ¡Ya! El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de paja Nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! ¡Sí! 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 ¡En un auto nuevo! ¡Sí! 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 Pero no me importa ¡Ya! 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 Porque llevo tortaca ¡Sí! 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 ¡Vamos a pasar por un túnel! ¡Agacharse todo! ¿Eh? ¡Preparados! Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Cuidado que viene zona de curvas, ahora sí que hay que conducir bien. El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Bueno, ahora cuidado que hay aquí un cartel que indica que va a haber muchos baches, muchos baches en la carretera, cuidado, eh. El viajar es un placer. Que no suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Atención que vamos a echar una carrerita a toda velocidad. Así te ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y... Atención que vamos a echarle, en el auto de papá, nos iremos a la carretera. Atención que vamos a echarle, en el auto de papá, nos iremos a la carretera. ¡Gracias!